¡Hola! Les voy a enseñar cómo se hace el número 11. ¡Once! Son dos líneas rectas. ¿Saben? Lo bueno del número 11 es que se ve igual al derecho y al revés. Ahora lo verán. ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Ay, me mareo! ¡Ay! ¿Lo ven? Al revés también es el número 11.